Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemáticas. Estamos finalizando la unidad número 6 de razón, proporcionalidad y porcentaje. Les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Esta es la clase número 2, con el objetivo de confirmar lo aprendido sobre razón, proporcionalidad y porcentaje. Materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Esta información la podemos encontrar en la página 181 de la guía del docente y en la página 147 del libro del estudiante. Estamos desarrollando los ejercicios de la unidad. Esta vez vamos a resolver el ejercicio número 9, que dice, resuelva los siguientes problemas aplicando las fórmulas de proporcionalidad directa o inversa. Tiene dos actividades. La primera dice que para pintar una pared de 30 metros cuadrados se necesitan 5 galones de pintura. ¿Cuántos galones de pintura se necesitarán para pintar 42 metros cuadrados? La segunda actividad nos dice, para descargar un furgón cargado de café en 4 horas, se necesitan 6 personas. Si el gerente del beneficio contrata dos empleados más, ¿cuánto tiempo se tardará en descargar el furgón? Miremos la solución de la primera actividad. Entonces tenemos que sea la constante de proporcionalidad. Entonces utilizaremos la fórmula Y igual a X. X va a representar la cantidad de pintura en galones. Y va a representar el área que se puede pintar en metros cuadrados. Entonces Y es directamente proporcional a X. Vamos a ver cuando X es igual a 5 y Y es igual a 30. Así como nos dice el problema, que se utilizan 5 galones para 30 metros cuadrados. Entonces vamos a utilizar la fórmula Y igual a X y vamos a sustituir. Tenemos que Y es 30 y igual a A y sustituimos el valor de X que es 5. Eso nos queda que 5A es igual a 30. Y luego pues transponemos el 5 que está multiplicando con A, va a pasar a dividir al 30. Y me queda que A es igual a 30 entre 5 y el resultado me queda que A es igual a 6. Y hemos encontrado la constante de proporcionalidad. Ahora miremos que ocurre cuando Y es igual a 42. Como nos dice el problema, que se necesitarán para pintar 42 metros cuadrados. Entonces igual utilizamos la misma fórmula y tenemos que sustituimos la Y que es 42. Igual sustituimos el valor de la constante que es el valor de A que sería 6. Y nos queda que 42 es igual a 6X. Ahora pues transponemos, nos queda que el 6 está multiplicando la X y va a pasar a dividir el 42. Tenemos que X es igual a 42 entre 6. Y lo dividimos, entonces nos queda que X es igual a 7. Entonces la respuesta nos quedaría que serían 7 galones. Ahora miremos la segunda actividad. Dice que para descargar un furgón cargado de café en 4 horas se necesitan 6 personas. Si el gerente del beneficio contrata a 2 empleados más, ¿cuánto tiempo se tardarán en descargar el furgón? Miramos la solución. Entonces A la constante de proporcionalidad y utilizaremos la fórmula Y igual a X. X va a representar el número de personas que descargan el furgón y Y el tiempo que se necesita para descargar el furgón. Y es inversamente proporcional a X. Cuando X es igual a 6 y Y es igual a 4. ¿Cómo nos dice el problema? Que nos dice que son 6 personas y en 4 horas. Miremos qué ocurre. Entonces vamos a utilizar la fórmula Y igual a A sobre X y vamos a sustituir los valores que ya conocemos. En este caso conocemos el valor de Y que es 6 igual a A y el valor de X que es 4. Entonces me queda 6 igual a A sobre 4. Ahora vamos a transponer el 4 que está dividiendo a la A y va a pasar a multiplicar al 6. Y nos queda que A es igual a 6 por 4. Entonces A es igual a 6 por 4 es 24. Entonces tenemos que la constante de proporcionalidad es igual a 24. Ahora qué ocurre cuando X es igual a 8 porque dice que si se contratan dos empleados más. Si eran 6 y se contratan dos más serían 8 empleados. Entonces siempre utilizando la misma fórmula pues sustituimos Y igual a 24 que es la constante de proporcionalidad que nos dio en el resultado anterior y 8 que es el valor de la variable X. Entonces dividimos 24 entre 8 y nos queda que Y es igual a 3. Entonces la respuesta sería que van a tardar 3 horas. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 10 que nos dice escriba los siguientes números como porcentajes. Miremos la solución. Vamos a elaborar una tabla para que nos quede bien ordenado y bien organizado los ejercicios. Entonces qué tenemos acá pues tenemos algunas fracciones. Como por ejemplo un quinto que la podemos escribir como una fracción equivalente con denominador 100. ¿Y cómo lo hacemos? Pues multiplicándolo por 20 tanto en el numerador como en el denominador. Y eso para dejarla con el denominador equivalente a 100. 1 por 20 no me da 20 y 5 por 20 me da 100. Entonces me queda 20 sobre 100. Eso es equivalente al dividir 20 entre 100 pues me da 0.20. Y es equivalente al porcentaje al multiplicar 0.20 por 100 pues es equivalente al 20%. Ya vimos que un quinto es igual al 20%. Miremos la segunda. Dice 3 medios. Buscamos pues un número que multiplicado por 2 para dejarla equivalente a 100 nos dé el resultado de 100. Entonces en este caso es 50. 3 por 50 serían 150 y 2 por 50 serían 100. Entonces me queda 150 sobre 100. Al dividir me queda 1.5. Como decimal y ese decimal al multiplicarlo por 100 representa el 150%. Ahora miremos que nos dan un decimal. Que nos dan 0.01. Entonces pues ese se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje. Y me queda que es correspondiente al 1%. Pero también lo podemos escribir como fracción y es 1 sobre 100. Ahora miremos el siguiente decimal que es 0.1. Entonces tenemos que 0.1 por 100 es equivalente al 10%. Y si lo queremos escribir como fracción equivalente con denominador 100. También podemos escribirlo y nos queda 10 sobre 100. Ahora continuamos con el ejercicio número 11 que dice Escriba cada porcentaje como una fracción. Simplifíquela si es posible. Tenemos 4 actividades. Miremos la solución. Para resolverlo vamos a diseñar una tabla para poder organizar la información. Tenemos el primer porcentaje que nos dice 0.5%. Esto pues representarlo de manera decimal. Es 1 sobre 1 entre 200 y es igual a 0.005. Y como fracción me queda 1 sobre 200. Ahora, bueno de donde sale el 200. Pues es fácil. Este corresponde a 5 décimas. O sea 5 sobre 10. Y al simplificarlo pues me queda la... Al dividirlo entre 5. Entre 5 me va a dar 1. Y 10 entre 5 me va a dar 2. Entonces me queda 1 medio. Y 1 medio dividido entre 100 pues es 1 entre 200. Y eso es equivalente a 0.005. Y es 1 sobre 200. Ahora tenemos el 5%. Entonces eso es 5 entre 100 es equivalente a igual a 0.05. Y esto es 5 sobre 100 es igual al simplificarlo. Pues tenemos que al dividirlo entre 5. Tenemos 5 entre 5 es 1. Y 100 entre 5 es 20. Ahora tenemos el 80%. Entonces tenemos que 80 entre 100. Ese es igual a 0.8. Entonces nos queda que 80 sobre 100 podemos simplificarlo. Que tiene 80 entre 2 pues es 40. Y 100 entre 2 es 50. Todavía podemos dividirlo entre 2. 40 entre 2 es 20. Y 50 entre 2 es 25. Luego pues podemos dividirlo entre 5. 20 entre 5 es 4. Y 25 entre 5 es 5. Por eso el resultado nos da 4 quintos. Ahora miremos 125%. Este es equivalente pues 125 entre 100 es igual a 1.25. También podemos simplificarlo. Al dividirlo 125 entre 5 pues nos da 25. Y 100 entre 5 nos da 20. También podemos dividirlo entre 5 nuevamente. Que 25 entre 5 me da 5. Y 20 entre 5 me da 4. Eso es 5 cuartos. Ahora nos vamos al ejercicio número 12. Que nos dice escriba cada porcentaje como un número decimal. Entonces tenemos ahí y vamos a dibujar esta tabla que nos diga porcentaje y decimal. Tenemos el primero que es el 1%. Entonces dividirlo entre 100 me da 0.01. Luego tengo el segundo que me dice el 10%. Tengo que 10 entre 100 es igual a 0.1. Luego tengo 75% que es 75 entre 100 es igual a 0.75. Y la última que es 150 por ciento es 150 entre 100 es igual a 1.5. Muy bien. Hasta pronto. Y te queremos estudiando en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!